Ella viene de Maldonado y tiene 24 años. Trabaja como cantante en boliches y eventos. Su audición llenó de power a los cuatro coaches. ¡Bienvenida, Cris Maguna! Su contrincante tiene 20 años y viene de Paso Espinosa, departamento de Canelones. Nunca pudo estudiar música, pero ya grabó su primer disco. Lucas tuvo que luchar con Vale y Agustín para quedarse con su voz. ¡Un aplauso para Facundo Sánchez! ¿Prontos? ¿Listos? ¡Batalla! ¡Bienvenida, Cris Maguna! 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 Mira, lo primero que me ha venido a la cabeza es que siempre es importante y a veces difícil hacer las canciones nuestras. Cuando es una canción tan conocida, tan famosa como es este dueto entre Carlos y Marta, quizá es como fácil caer un poco en la imitación, ¿no? Y es lo primero que me ha gustado mucho, que la habéis hecho totalmente vuestra la canción, los dos. Cris, o sea, tu voz, tienes un chorro de voz espectacular, una potencia increíble, pero controlada a la vez, con muchos matices. Y también, Facu, he visto, me ha flipado, como decía antes, los matices en tu voz también, he visto hasta giros que me han recordado un poco a mi tierra y a España. Sí, sí. Cosas como flamencas, a la vez cosas más pop, incluso arenvi, he visto una mezcla de cosas que me ha encantado. Así que, de verdad, enhorabuena a los dos porque me ha bastado brutal la actuación. Gracias, gracias, gracias. Rubén. Yo también me quedé súper emocionado y te diría, con todo el respeto del mundo, de los artistas que pasaron, que fue el mejor show de la noche. ¡Hola! Para mí. Muchas gracias. Me pareció que estuvo increíble. Y aparte de todo, nos empezamos a mover y a cantar la canción y hubiera subido a cantar con ustedes. Increíble canción, maravillosa como la hicieron. Estoy súper contento. Y también, como dice el preocupado, lo que le va a tocar a este muchacho acá. Además, los felicito realmente. Han hecho un gran trabajo y le han dado un gran show a la gente que está en las casas, en sus familiares y a toda la gente que está acá. Gracias, es verdad. Gran show. ¿Podemos ir a un corte, a una tanda? No, no podemos irnos a ningún lado porque todo el Uruguay está esperando tu decisión. Bueno, y ya la tengo tomada y es basada únicamente en lo que viví hoy, en lo que escuché hoy y en las cosas que me pasaron en el corazón hoy. Eso es muy importante remarcar. Bueno, basándome en eso, la decisión tomada es la siguiente. Queda en el Team Lucas. Cris. ¡Malificaciones! Gracias. Gracias, gracias. Felicitaciones. Quiero decir algo antes de retirarme. Es re difícil esto. Me emociona porque tremendo compañero se queda acá. Lo es. Y la verdad que fue un placer compartir con él. Así que gracias. Muchas felicitaciones, Cris. Bueno, Facu, es así este juego. Uno de los dos tiene que ir. Probablemente te quieran dar una devolución para que te lleves de recuerdo. Hermano, es la certeza, ¿no? La certeza que tenemos todos. Toda la gente en sus hogares está segura de que lo tuyo es esto. Lo tuyo es el arte. Vos naciste para eso, para llegarle al corazón de la gente con tu voz. Entonces, sola, pura y exclusivamente depende de vos en seguir. Después de la voz, seguir caminando en esto. Vas a seguir, ¿no? Tal cual, obvio. Vas a seguir. Sin duda, sin duda. Y te vamos a ir a ver y vamos a disfrutar tu show todos juntos. Tienes un talento que te... Muchas gracias a todos, de verdad. Un placer enorme estar acá. Aprendí muchísimo. Y de verdad, gracias a los cámaras, a los coach, a ustedes que son increíbles. De verdad que es un honor para mí. Y aprendí muchísimo, de verdad. Gran ser humano. Un beso a tu familia, a tus amigos que te acompañan. Un beso a mi familia, a mi padre y a mi amigo Santiago ahí que me acompañan en todo ahí siempre. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias. Gracias.